Te vi saber que al amarte yo te perdía Te vi saber que tu mundo ya no era mío No estar lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que te mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho Al saber que alejas mis sentimientos? Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho, cómo has hecho Te vi saber que al amarte yo te perdía Te vi saber que al amarte yo te perdía Te vi saber que tu mundo ya no era mío No estar lejano no es tan lejano No estar lejano aquel día en que me decías No estar lejano ya no es tan lejano Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho, cómo has hecho Al saber que alejas mis sentimientos? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho, cómo has hecho Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho, cómo has hecho Gracias.